¡Hola, familia! ¡Hola! ¿Nos lleva Miguelito de fin de semana? ¿Dónde nos llevas? A Santa Coloma de Farnes Santa Coloma de Farnes Y aquí tenemos a nuestra Boni ¡Hola, Boni! ¡Saluda! Preparados para el fin de semana Vamos a ver qué tal el tiempo Esperamos que bien Estamos en Santa Coloma de Farnes Hemos podido aparcar en un parking Donde está permitido aparcar las autocaravanas Como podéis ver Estamos con un par de autocaravanas El sitio es tranquilo, muy amplio Y detrás Detrás tenemos Un parque Que es el parque de San Salvador En ese parque Hay una fuente Y hay mucha gente que viene a buscar agua Sí que había un cartel que ponía que Solo se podían coger 16 litros por persona Es un parque muy amplio Es un parque muy amplio como podéis ver Se ve bastante tranquilo Hay un puentecito Que te lleva al otro lado Pasas un pequeño riachuelo Y te lleva al otro lado ¿Dónde está el parque? En el parque Hay una zona para que los niños jueguen Un pequeño parque infantil Que está al fondo Y también tenemos Para el que quiera hacer gimnasia También hay aquí También hay unas pequeñas mesas No sé si eso es un bar Tiene pinta de ser un bar Supongo que quizá en verano O los fines de semana igual está abierto Tenemos un desfibrilador Así que si se Hola Si le da un patatus al Miquel Tendría que venir corriendo a buscar el desfibrilador Aunque bueno Hoy ya le han dado el patatus Cuando ha puesto gasoil Pues sí Mira aquí hay un paseo chulo Para ir en bicis Nos han pegado una buena clavada Con el gasol 99 euros de gasol Ya ves Mirad que paseito detrás de mí Para ir en bicis Súper chulo Tranquilo Un sitio tranquilo Y la Bonnie campa a sus anchas ¿Eh Bonnie? Ella lo va oliendo todo Claro que sí Como no Como no Aquí está la fuente La verdad que Muy bonito Muy limpio Y muy tranquilo Bueno Este parking Es gratuito Como servicios No lo tiene Para sacar a la basura Nada más Está este Parquecito Al lado Con una fuente Y cerca del pueblo Con 15 minutos andando Estamos En el centro ya Bueno Vamos dando un paseito Vamos al ver El museo De las galletas frías Que es Un museo Centenario Por lo visto Abren de Nueve a una De tres a siete De lunes a viernes Es gratuito Y por lo que hemos leído La visita al museo Dura Más o menos una hora Vamos a ver Vamos a ver Qué tal es Caminando Desde el parking Este En el que estamos Aparcados Es Un cuarto de hora Veinte minutitos Andando Nos está haciendo Un día Así un poquito chungui No sé Si nos va a llover Pero si nos llueve Como somos tan listos Se lo hemos cogido Para agua Así que Como llueva Vamos a tener que correr A comprar algún paraguas O a mojarnos Una de dos Ya se verá Al lado del parking Hay un polideportivo También tenéis un restaurante Que se llama El Tap Estamos llegando Al museo Y hemos hecho Una paradita Para tomar Un cortadito Su papi ha ido A pagar los cortados Y ella está ahí Desesperada ¿Eh que sí? ¿Eh Bonnie? Bonnie ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Ya hemos llegado Al museo De las galletas Trías Vamos a entrar dentro Y a ver qué tal A acompañarnos De las galletas De las galletas De las galletas De las galletas No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break through There's no talking to you It's so sad that you're leaving It takes time to believe it But after all It's said and done You're gonna be the lonely one Oh Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no What am I supposed to do? To sit around and wait for you Well, I can't do that There's no turning back I need time to move on I need love You feel so Y antes Se guardaban todo en pot de vidre En castellano Es verdad Para los He donado en catalán Esto era una tienda Y antiguamente Las tiendas se guardaban todo en botes de cristal Era mucho más higiénico que ahora Lo pesaban todos con estas pesas Las iban poniendo Estas eran las antiguas balanzas Que se usaban entonces También usaban las galletas al principio Las ponían todas con cajas de metal Estas son las primeras que se hicieron Esta casa de galletas se hizo en 1908 Desde entonces se fabrican estas galletas Y al principio eran todas así en metal Luego ya se fueron modernizando Y también están en cajas de cartón Que están allí El museo vale la pena venir a verlo Está chulo Te ponen un vídeo Que te explican un poco la historia y todo También te enseñan la maquinaria que entonces había Que ponían aquí Aquí ponían la neula Y entonces aquí había el butano y el fuego Y entonces aquí hacían lo que eran las galletas Y todo lo que era así almendrado y todo eso Lo cocían con esto Se ponían ¿Ves? Aquí estaban las fotos de cómo lo hacían El fuego estaba aquí adentro Y con esto lo iban haciendo Y luego con esto Lo iban cortando Está chulo, ¿eh? Está muy chulo Con esto rellenan los barquillos Como si fueran botifarras Pero sin ser botifarras Y la verdad que está muy chulo Esta es la primera bandeja Y ahora nos ha dicho la señora Que hicieron, que pusieron las primeras galletas Pusaban esta bandeja La verdad que está muy chulo La verdad que está muy chulo Toda la maquinaria antigua Los hornos que usaban entonces Por aquí está todo lo que Lo que antiguamente amasaban también Las amasadoras El fundador era panadero Sí, el fundador era panadero Estamos aquí con María Farnés Que nos ha hecho la visita al museo Superbien Lo recomiendo a todo el mundo Y la verdad que ha sido muy amable Y todo Tienen la tienda luego Que no os olvidéis de comprar galletitas Que tienen un montón de sortidos Superricas Moltísimas gracias per tot Aquí estem, per atentros Que us hagi agradat Y bueno, aquí són com un juvenil Entonces ya saben Molt bé Pues muchas gracias Bueno, acabamos de salir Están muy buenas 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 Las galletas Están gratis Y hemos comprado unos paquetitos Y bueno, hemos comprado Unos cuantas Sí Para los nuestros Para la abuela Y para los hijos Y nada Está bien Os recomendamos la visita Súper agradable Sí Y bien, muy bien Muy bien Muy bien ¿Rica? Pues nos vamos ahora A dar una voltecita Para el centro Para el centro urbano Y vamos a ver un poquito el pueblo Y a ver qué tal Miquel me ha pegado la bronca No, no me ha pegado ninguna bronca Me ha pegado ninguna bronca Me ha pegado la bronca ¿Por qué? Porque le he comprado la ratafía Los cojones No Le he comprado Una botellita de ratafía A mí no me gusta la ratafía Pero porque Le he comprado la ratafía Para él Va Y me está pegando la bulla Que para qué le compro Una botella de ratafía Joder Con la ratafía Yo quería mirar otras tiendas Y él Que quiero mirar otras tiendas Y que quiero mirar otras tiendas Y que quiero mirar otras tiendas El Miquel se ha comido Mi neula de chocolate Y estaba riquísima ¿Que sí? Claro Y yo no me comí la neula de chocolate Just a little bit Hey baby Just a little bit Just a little bit Just a little bit Just a little bit I ain't gonna do you wrong Why you gone? I ain't gonna do you wrong I ain't gonna do you wrong Cause I don't wanna All I ask you Is for the response Just when Después de la visita Ya nos venimos para la autocaravana Porque casi casi nos pilla la lluvia Así que ya estamos aquí Y a cenar un poquito Después de la mañana Y que te vengas a buscar como una loca Y te despiertan Con besitos Y para jugar Y para jugar Y para jugar Buenos días family Hemos dormido en la gloria Escuchando la lluvia Super tranquilitos La mar de bien Y Miguel está preparando el café Me ha preparado un desayuno buenísimo Está lloviendo Así que hoy poquito vamos a poder salir Pero nos vamos a ir ¿A dónde? Al magma Al magma Nos vamos a pegar un bañito En aguas termales Aquí en Santa Coloma de Farnes también Está el magma que os podéis bañar Dentro Es un centro termal Hacen masajes también si queréis Pero bueno La entrada son tres horitas 37 euros Están De lunes a viernes están hasta las 10 de la noche Y los fines de semana están a las 11 de la noche Desde las 9 de la mañana Y vamos a pasar el día pues un poquito así Vamos a ir a hacer el bañito Y ya os contaremos qué tal ¡Hasta luego! Y Miguel esperando el café Y mi Bonnie allí Controlando toda la situación ¿Eh Bonnie? ¿Eh Bonnie? Esa existe ¿Aquí qué pasa? Hemos salido ahora Estamos Es súper chulo Os lo recomiendo La verdad que al principio pensábamos que tres horas era mucho Y que va Está muy bien Está muy bien La piscina de fuera No te deja entrar dentro Pero está muy bien Tienes tres horas Como lo he dicho antes El precio son 37 euros Están todo el día Hasta las 11 de la noche Dos días de semana Se puede aparcar la autocaravana en el aparcamiento Ahora no hay problema para dejarla Sí, ahora lo enseñaremos Sí, ahora lo enseñaremos La verdad que muy bien Las piscinas muy bien No había mucha gente O sea que... También hay restaurante, buffet Sí Está muy bien Pues lo recomendamos El parking El parking es amplio Está bien Y como veis Hay otra autocaravana también Junto con la nuestra Es bastante grande Y las plazas son bastante amplias O sea que... No tendréis problemas para dejar la autocaravana Porque como podéis ver ¿Veis? La nuestra Está bastante bien Y aquí hay otra Que también está bien Buenos días Después de la tormenta Siempre llega la calma Hemos amanecido Con un poquito de sol Así que vamos a aprovechar Y vamos a hacer una pequeña excursión Nos han dicho que hay un castillo Un poquito más arriba De donde estamos aparcados Bueno, un poquito Cinco kilómetros Vamos a ver cómo está El camino Y vamos a ver si llegamos Y ya os contaré Aquí hay unos indicadores Donde te pone Que está la ermita Y el castillo De Farnés A cuatro kilómetros A diez kilómetros Tenéis San Iscla Y Santa Victoria de Sauleda Y a otros diez kilómetros Está San Pera Cercada El caminito Al principio Empezamos así Ahora veremos A ver qué tal Me lleva sacando el higadillo Y hemos hecho solo 200 metros ¿Jesús cae de la cruz? ¿Jesús cae de la cruz? ¿Jesús cae de la cruz? No sé si cae de la cruz Pero a mí me lleva medio... Anda, tira Seguimos caminando Venga, para arriba A la ermita A la ermita A ver si llego a la ermita ¿Eh? A ver si llego a la ermita No sé si voy a llegar Pero igual de estos Que pasan por la bici Me subo encima Y me llevan con la bici A la ermita A la ermita ¡Gracias! A ver, esta es la Roca del Abbey, pero bueno, así como antes hemos visto el de fin, yo aquí no veo el abuelo. A ver, esperaros un momentito. ¿Un segundo? Ahora sí que se ve al abuelo, ahora sí. Llegado a este punto tenéis varias excursiones más. A Sanpera cercados quedan 5 kilómetros, a Santa Victoria de Saulera otros 5, a 400 metros el castillo y a 300 metros la ermita. Y luego para los más atrevidos, cosa que yo no soy, tenéis la ruta de las 10 ermitas, que bueno, el que quiera seguirlo ya sabe para dónde. Llegada ya casi a la ermita, los que quieran subir en auto y no quieran caminar, aquí tienen una esplanada grande para poder aparcar. Y los que vengan en camper o, bueno, más chiquitito coche, pues... Tenéis zona de barbacoa, que por lo que se está viendo, la gente ha subido a hacer una barbacoa, aunque está chisteando y lloviendo, la verdad. Llegado aquí, hemos llegado por fin a la ermita, al final lloviendo, tenéis las zonas aquí también de barbacoa, aquí hay más barbacoas. Bueno, la gente sube hasta aquí y, en fin, es una esplanada bonita. La ermita es muy bonita, es románica y tiene algunos toques de barroco. Es una ermita del siglo XII. Según comentan, muy querida por la gente del pueblo. Y aquí, por lo visto, también celebran bodas. Hemos llegado. Y, como podéis ver, está cerrada. Después de pegarnos los 5 kilómetros caminando, no la podemos ver, está cerrada. Pero sí que hay quien le va a sacar provecho. A 100 metros más arriba, no vamos a subir porque está lloviendo bastante, aunque no lo parezca. Ahí está el castillo y nos iremos tumbando como las abejitas para abajo. Bueno, ya hemos visitado la ermita. La ermita ha estado chula. El paseíto vale la pena, ¿eh? ¿Es cansado? Para el que no está acostumbrado, como yo, pero vale la pena. Con la auto también hubiésemos subido. Pero como ha llovido estos días, pues no sabíamos cómo estaba el camino. Y tampoco sabíamos si era muy ancho o no, si pasaba o no, pero bueno, sí que hubiera pasado. Sí, el camino está bien. Camino está bien. Y luego hay aquí una… Luego va para subir allá arriba con la auto y hacer una carne a la brasa. Aquellos estaban haciendo calzorce y carne a la brasa. Ostras, está guay. Hay un sitio para aparcar y zona de barbacoa. Está bien. Y ahí está el castillo, bien lejos. Pues sí, a mí lo que me ha gustado también mucho del magma es las piscinas, ostras, bañarte… Estarte bañando en agua bañadita y que te esté cayendo el agua de la lluvia en la cara. Era chulo, muy chulo. Sí. La verdad que sí. No, está muy guapo. Y había una zona también luego para relax, con baños turcos, con zona finlandesa. Y luego para relajarte… Sí, unas tumbonas calientes… Que programabas tú la temperatura que querías. Estaba guay, ¿eh? Y bueno, la verdad que ha sido… Con dos horas ya es suficiente, ¿eh? Yo te digo una cosa. Cuando ya hemos ido a ver luego la parte del baño turco y todo eso, no está mal tres horas. Entonces sí. Porque ya se hacía ya el justillo. Porque claro, has de salir un poquito antes, son tres horas, pero… A las tres horas ya tienes que haberte duchado y salir. Entonces representa que no son tres horas. Son menos. Entonces ahí ya está guay. Tampoco estaba muy indicado, ¿no? Lo de la zona esta. No. ¿Estaba allí como escondido? Sí, había un de esto que ponía culto al cuerpo o algo así. Y hemos entrado a verlo y ha sido cuando hemos visto otro, ¿no? Pero muy bien, la verdad que sí. Muy bien. Está muy bien. Bueno, fin de semana tranquilito, relajados… Con mucha lluvia. Con mucha lluvia. Toda la noche, todo el día, en el mar va lloviendo… No, no, ha estado bien. Pero bueno, ha estado… No sé, me ha gustado. Sí. Me ha gustado, ha sido tranquilito. Sí. Y sí. Y ahora ya esperar el fin de semana que viene. Hay que… A ver dónde tengo. A buscar más balnearios. Hay que mirar a ver. Sí. Cuando iremos… Bueno, ya se verá esta semana. Va muy bien. Sí. Tema de… Bueno, a nosotros porque nos gusta también ir al balneario. Tema de aguas termales. Sí. A nosotros nos gusta. Está muy bien las cosas. Sí. Está bueno, ¿no? Pues nada, chicos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y… Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Venga, adiós. Adiós.